El amor y la solidaridad por ayudar a los demás no caben en el cuerpo de Sandra, una joven procedente de Barranquilla quien llegó a Barranca Bermeja a ver jugar a su equipo del alma en América de Cali, pero se enamoró de esta ciudad y su gente, viendo la oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Es así que a través de su fundación ha venido trabajando con la caridad de otras personas y dar a quienes más lo necesiten. La fundación la hago a nivel nacional con hinchas de la América, que me colaboran en algún evento, alguna actividad, hablo con los líderes de cada barra, vamos a hacer tal ayuda entre todos, reunimos, hacemos eso. Un 50% de mi bolsillo y de pronto que haga alguna rifa, que le diga a algún vecino, vecino, colabóreme con este pastel, que vamos a hacer esto y esto, me colaboran, que a veces me llaman y me dicen, Sandra, mira, tengo aquí unos colchones para que le hagas una actividad y los dones, los recojo. Su amor por los demás es aquel que ella siente por su pequeña hija, quien nació con una enfermedad. Desde ese momento, el querer ayudar a los demás la llena de satisfacción y alegría. Mi hija tiene 11 años y me nació con un problemita angélica, tiene hipoplasia, entonces desde ese instante, cuando yo le compré un regalito para diciembre y no pudo disfrutar su regalo y se lo doné a un niño y desde ahí empecé a ayudar a las personas que necesitan, no sé, me nació desde ese momento. La mayoría de los recursos provienen de ella misma, así como de aquellas personas de buen corazón. Ha llevado ropa, comida a los indigentes, ha ayudado a asociaciones de ancianos y a jóvenes en condición de vulnerabilidad. Su gran anhelo es ver crecer a su fundación y seguir ayudando a quienes en realidad lo necesiten. Una alegría inmensa ver a otra persona que no tiene cómo resolver la situación y se la puedo sequiar o le puedo hacer algo para que le solucionen el problema. Una satisfacción inmensa, no tiene nombre, no sé cómo. Sandra es nuestra héroe urbana de hoy, una mujer llena de amor por los demás y sin importar en recibir nada a cambio, solo ver sonreír a quienes ayuda a través de su trabajo comunitario.